Esta aventura hacia la laguna estacionaria de Guamampata inicia desde el distrito de Mariscal Benavides por la ruta del cacerío El Porvenir. El Porvenir Tras aproximadamente tres horas de caminata nos recibe un hermoso paisaje que forma parte de la extensa pampa de la laguna estacionaria. El Porvenir Luego de caminar un par de horas a través de la pampa llegamos a las cabañas de alojamiento del Ecoloch Alpahuamán donde nos recibieron cálidamente. Música 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 Música